¡Gracias! ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! ¡Ya, repíscensela! A ver, ¿quién es para qué? Quiero como unos 500, voy a comprar este... Voy a comprar unos trabajos y dar comparación para un... Un convivio y un pantalón. Nada más que voy a hablar de la comparación. Este, de los trabajos 250 y de la comparación. Nadie, pero quiero buenas calificaciones. Sí, también. ¿Verdad? ¿Verdad, papi? ¿Verdad, papi? ¡Ay, papi! ¡Ay, papi! ¡Dale, papá! ¡Ya te dijo que no, por favor! ¡A mí no me estés molestando! ¡No me contestes así, niña maleducada! ¡Bueno! ¡Es que siempre lo busco contigo!